Paso a paso con Esteban Romera 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 Y un enamorado de la Semana Santa de Sevilla Un enamorado de mi profesión Tanto del bordado como de la vestimenta de imágenes Y de la Semana Santa en sí, de mis imágenes ¿Qué es para ti la Semana Santa? Para mí es lo más grande del mundo Yo vivo todo el año para eso La verdad es que la semana más esperada Ahí empieza el año y termina el año ahí, ¿no? Y ahí termina Y el que me conoce sabe que es así Tiene que ser, estaba pensando Evidentemente como regente, ¿no? De un taller de bordado Tiene que ser muy fuerte Pero cuarema Y sobre todo los últimos días de cuarema El hecho de vestir a tantas dolorosas Porque eres una persona muy solicitada Tiene que ser un gestrio tremendo Un día, por ejemplo, de cuarema Un día, un domingo de pasión Un lunes, ¿no? Ya previo Tiene que ser algo tremendo, ¿no? Es una barbaridad, la verdad Las tres últimas semanas antes de Semana Santa Ya no tener vida Estoy con las últimas entregas El taller sigue funcionando Yo ya voy apareciendo menos por el taller Voy apareciendo a ratos Pero no puedo estar todo el tiempo Y ya, pues, las dos últimas semanas Me dedico a vestir vírgenes A vestir dos y tres palios diarios Eso tiene que creer también Vamos a ver Tiene que haber un estrés Tiene que haber también una alegría Pero también mucha responsabilidad, ¿no? Sí, es responsabilidad Y, lógicamente, puede llegar a crear hasta estrés Pero gusta tanto Cuando verdaderamente te gusta tanto Y sientes tu profesión No te pesa ni te cuesta trabajo ¿Cómo vives tú la Semana Santa? Estamos ya metidos en Viernes de Dolores Hasta el Domingo de Resurrección ¿Cómo vives tú la Semana Santa? Yo la vivo como la he vivido siempre Como me enseñaron mis padres a vivirla Tengo la suerte de vivir en Santa Ángela de la Cruz Entonces la vivo entre mis sillas de la campana Viendo las entradas y salidas De las vírgenes que me gustan De las hermandades que me gustan O muchas de las que he visto Y luego, lógicamente, también en mi casa Pues todas las que pasan por mi casa ¿Tu familia es cofrade, evidentemente? Sí, muy cofrade Hasta la médula, ¿no? Hasta la médula, todos Esos son los que te metieron el lento De verdad El venenillo de la Semana Santa Me lo metieron mis padres Eso está claro O sea, Antonio, tú eres A pesar de todo lo que has hecho Una persona relativamente joven, ¿no? ¿Tu recuerdo más antiguo de la Semana Santa ¿Dónde nos lleva? A mí me lleva a ver cofradías con mis padres Con los dos Y, como te digo, a la campana Pero a pie de calle A ti te gusta a pie de calle, ¿no? A mí me gusta a pie de calle Y en la silla Sobre todo tengo muchos recuerdos Porque tengo la silla a la campana Desde que era un niño Yo he pedido caramelo He pedido cera en la campana Entonces esos son mis primeros Quizás, mis primeros recuerdos De Semana Santa Y sentirte también de alguna manera No solo Alguien más, ¿no? Que ve la Semana Santa Sino alguien que participa Desde dentro De la celebración Yo creo que tiene que ser también Hasta hablar de responsabilidad Pero también un orgullo, ¿no? Es un orgullo Y un honor muy grande La verdad es que sí El tener La suerte De tocar con tus manos Esas vírgenes Esas hermandades Esos titulares Que Hombre Tan importantes Tenerlos tan cerca Todo el año Es todo un honor Como Bordador El recuerdo Cofrade Que te debe siempre al alma Aquel Recuerdo que Aquella entrega Aquel Contrato que firmaste Aquel estreno Alga que digas tú Aquello fue el día Que no dormí el día de antes No dormía después Y todavía me acuerdo De aquel día Como bordador Ahí está Como bordador Es verdad Que se han entregado Muchísimos trabajos Y que en cada Trabajo que entregas Va un trocito De tu corazón Y de tu alma Pero sobre todo Si me tengo que quedar Con uno Hubo un antes y un después En el palio De Jesús Despojado En el palio De la Virgen de Dolores Y Misericordia Que se estrenó En el 2007 Cuando yo tenía Con 30 años Un palio El Domingo de Ramos Ahí se juntaba La responsabilidad Y el honor Que era Pues tener un estreno Así Entonces Lógicamente Ese estreno No se me olvidará Nunca Y a nivel de Vestir A una dolorosa Viste muchísima No solo en Sevilla Y provincia En tantos Muchos lugares ¿No? ¿Cuál fue? Esa dolorosa Que De momento En la que Te ha llenado Que diga tú No sé Algo que te haya emocionado Por las circunstancias Por las circunstancias Que sea La verdad es que muchas Pero siempre recordaré También con el mismo cariño Que te he comentado En el tema del bordado Pues la primera vez Que me puse Frente a frente De mi Virgen Del Dulce Nombre Como me gusta decirle Y tuve el honor De vestirla Cuando yo me la encontré En agua Con su pelo natural Espectacular Guapísima Y ese honor No se me olvidará nunca Ese privilegio De vestirla Y llevo ya Más de 25 años Eso pasarán años Y el martes santo No será igual para ti ¿A que no? Hombre Claro que no Está claro Uno que también vive Por esa Virgen Soy hermano de esa hermandad Hace más años todavía Pues soy más viejo que tú En fin No vamos a hablar De años ¿No? Yo la veo Y es una Virgen Que Que tiene mucha singularidad Tiene mucha personalidad Tiene Pero Es verdad Es verdad Cuando se habla De una Virgen De una drosa Estamos hablando En concreto De Dulce Nombre Pero puede ser de otra ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? De 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 lo que hace El que viste a la Virgen O del Imaginero ¿No? Hay Hay tallas Que se han recuperado Con algunos Entre comillas Viste Virgen Y otras Que se han achacado ¿No? Se han Se han Miros valorado ¿No? ¿Cuánto hay de eso? Me gustaría ¿Cuál es tu opinión Sobre el tema? Hombre Yo creo que Como se dice En los últimos tiempos El 50% De una talla Es el vestidor Eso está claro No basta Con que sea Una talla buena Y que sea De primera factura Sino que hay que Completarla Y mostrarla A los fieles Y lógicamente Esa labor La hace el vestidor Entonces O la O la O la O la engrandece O O la desluce Eso es así Eh Tú has trabajado Has lidiado Habrás tenido Algunas riñas Seguro Habrás tenido Muchos Pescaítos Con ellos Habrás tenido Diversidad De circunstancias Con priostías De muchas hermandades No solo de Sevilla Sino de la provincia De Andalucía ¿No? ¿Dónde está El La parte Que tiene que Llegar De la priostía ¿Cuál es la parte Que tiene que El vestidor? No sé si me explico Hay veces que dice Es que Esto no me lo dijo El vestidor O viceversa ¿No? Es que el prioste No me deja hacer esto ¿No? Por parte de la Junta De Gobierno ¿No? Ahí siempre hay Un run run Que no sé ¿Qué opinas tú Sobre el tema? Yo te digo mi opinión Porque yo lo hago así A mí me gusta Y tengo mucha libertad En mis hermandades Pero que tengas mucha libertad No significa que hagas Lo que quieras Sino me gusta Tener una cercanía Muy grande Hacia los priostes Y hacia las camareras Entonces ser una piña Porque eso se nota En el resultado final Y además siempre es así Yo he pasado por Muchísimas priostías Y por muchos grupos De camareras Tanto Bueno en Andalucía entera Y tengo mi pequeño grupo Y mi pequeña familia Dentro de cada hermandad Y somos una piña Y nunca ha habido problemas Siempre me gusta Decir lo que voy a poner A la Virgen Lo hablamos antes Y esa es la mejor manera De que sea un éxito O sea al final El diálogo Es lo que hace Que se rega un puerto Y eso se nota En el resultado final Sí se nota En el resultado final Está claro Algún vestidor Evidentemente alguien Alguien que te haya Marcado en tu vida Que yo diga De esos viejos Que tú digas Esos viejos A mí me marcaron Y después alguien joven Alguien contemporáneo Tuyo O compañero tuyo Que diga tú Bueno pues Me gusta Me gusta ese trabajo Que hace con esa Virgen En concreto Claro Mira por ejemplo A mí tuve la suerte De conocer A los grandes Como siempre me gusta Decirle Tuve mucha amistad Con Pepe Garduño Con Antonio Fernández Muy bueno Con Paco Morillo Y con Diego Corchero Y la verdad es que De todos De esos cuatro Aprendí muchísimo Eran grandes señores Grandes vestidores Y su recuerdo Siempre lo tendré conmigo Nunca lo olvidaré Y para mí Sobre todo Pepe Garduño Fue un gran referente Un gran referente Y de los que hay Alrededor tuya Personas que Bueno Algunos Testionados contemporáneos A ti ¿No? Alguien que diga tú El trabajo de este vestidor Con esta Virgen Yo creo que es tremendo Sí Hay muchos casos Sí, sí A ver seguro Algunos Lo bueno es que Que no tenemos rivalidad Ninguna Y tenemos amistad Y entonces Te podría decir Por ejemplo Antonio Bejarano Con la Virgen de la Tristeza Magnífico De Veracruz Ahí está Por supuesto Y la Vamos te podría decir más ¿No? Porque la verdad es que Hay muy buena relación Aunque la gente A lo mejor piense que no Pero la hay Que es lo principal Sí, sí la hay Algún cofrade Que te haya marcado Ya no solo en el mundo del vestidor Algún cofrade Algún hermano mayor Un prioste O a lo mejor puede ser Que pone la cera En una hermandad O el que lleva las cruces ¿No? No sé Alguien Algún cofrade Que diga tú Pues este hombre A mí me enseñó Cómo era el mundo De las cofradías Cómo lo vivís A mí me enseñó A mí me enseñó mucho Rafael Castejón Es una de las personas Que me ayudó mucho En su momento Cuando yo empezaba Un cofrade Un gran cofrade Y amigo de mi familia De toda la vida Y entonces Él me abrió Muchas puertas Al principio Con la hermandad De Pino Montano En aquel momento Asociación Con las imágenes Que hacía Su hijo Fernando Castejón También amigo personal Y entonces Rafael fue un gran amigo Y la verdad es que Aprendí muchísimo de él Cómo ves tú el mundo Del bordado Actualmente Y cómo ves el mundo Del vestir De las imágenes Actualmente Esas dos facetas Yo lo veo muy bien Yo creo que Todas las facetas Que rodean a la Semana Santa Están en auge En verdad Porque antes había Soda, Cabello y Rey Había muy poquitos talleres Y hoy en día Pues cada vez hay más Hay variedad Ahí está Hay variedad ¿Pero esa variedad es buena? No, siempre es buena Hay una de caliota de arena Entonces es bueno Porque está viva La Semana Santa Eso demuestra Que la Semana Santa Sigue adelante Y que está viva Que cada vez hay más talleres Y cada vez hay más vestidores Eso no significa Ni que todos los talleres Sean buenos Ni que todos los vestidores Tampoco sean buenos Eso está claro Pero a la vez viva Que es lo principal A la vez viva Que es lo principal Y eso normalmente también Al haber tanta Digamos competencia Entre comillas Pues también tu trabajo Va siendo cada vez mejor A ti te gusta ver Me has dicho antes Que te gusta ver La Semana Santa A pie de calle ¿No? Es verdad que es complicado Por lo menos La Semana Santa De Sevilla Es complicado Porque en algunos casos ¿No? Hay problemas En algunas calles De aforamiento De aglomeraciones Incluso ya no solo en calles Sino en algunas plazas Que realmente Dice por ahí Es imposible pasar ¿Tú crees José Antonio Que la Semana Santa De Sevilla Puede morir de éxito Yo creo que no Que por lo menos Los sevillanos Estamos acostumbrados A ver Sevilla Siempre así Siempre llena Y sabemos Movernos en una bulla Y sabemos No hemos criado en eso Entonces no tenemos Tampoco Ningún problema Hacestamos la Semana Santa Como es Quizás esté Demasiado ya En Sobrevalor Sobrepasada ¿No? En tema de Nazarenos Y eso es lo que yo veo Que llegará un momento Que tendrán que poner un límite Eso es lo único En lo que yo veo Por lo demás A la bulla Nos acostumbramos La bulla siempre ha sido Sevillana Siempre ha sido así Y el que no la vea Pues Que se ponga ¿No? Que se ponga Eso está claro Un amigo mío decía Yo quiero más bulla Y menos fallas ¿No? Más bulla y menos fallas Y ahora Cada vez más fallas Pero sigue habiendo más bulla Y eso es un peligro ¿No? Sí porque además Yo creo que también Que eso crea Más aglomeración En cierto sitio A lo mejor la quita De una esquina Pero la crea Al principio Donde está la valla Entonces tampoco creo Que sirvan para mucho Un sitio para ver Una cofradía Algo que Algún lugar Que diga tú Yo desde ahí Vea lo que vea Me ha encantado ¿No? A mí me gusta mucho La Plaza del Salvador Por ejemplo Me parece un sitio Elegantísimo Sobre todo cuando además Se apaga Y el paso de cofradías Por allí es precioso ¿Qué te gusta La cofradía ¿De ida O de vuelta? A mí me gustan mucho Las vueltas Me gustan mucho Las entradas Me gusta Y además también Como se van quedando Más tranquilas Las calles Hay menos líos Se ve al cofrad De siempre ¿Alguna vez Tan sonrojado Porque te hayan conocido La calle A algún capatá O algún hermano mayor Y que vaya adelante El paso Y no sé Cómo explicarte Eso alguna vez Te habrá ocurrido seguro ¿No? Pero ¿Tú prefieres Estar en el anonimato O te pones ahí No sé si me explico Sí, te entiendo Me gusta estar en el anonimato Pero es muy difícil ya Entonces es verdad Bueno, gracias a Dios Gracias a Dios Entonces no me quejo Y además soy una persona Que me hago fotos Con quien me la tenga que hacer Que cuando me saludan Soy como soy ¿No? Soy educado Y vamos Que lo veo Todo un privilegio ¿No? Que esa persona Se acerque a ti Para felicitarte Por tu trabajo Pero me han pasado mil cosas Y en Semana Santa Sobre todo Que viene mucha gente de fuera No me dejan andar Vamos La gente que va conmigo Dice Que te paras diez veces En la misma calle Entonces Aunque parezca exagerado Queríamos hacer un té Sobre Sobre Muy rápidamente Tus sentimientos cofrades ¿No? Siempre tampoco Bueno En vez de una Una hermandad O una persona Algo Pues puedes Decir alguno más ¿No? Pero Pero para ti ¿Cuál es tu hermandad? Esa hermandad Que Que te nega al alma ¿No? Esa hermandad Tuya de verdad A mí el dulce nombre Sin duda Vamos ¿Tu virgen? Yo diría Entre dulce nombre Y la macarena Tu Cristo El gran poder Una marcha Una marcha Que tú la escuches Y digas tú Esa marcha La han escrito Para mi casa Para mí Para mi familia No sé Pasa la macarena Si me tengo que quedar Con una sola Con esa Que Mire, 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 mire Es que cuando tenemos Es que onda cero Es una maravilla Mira, mira, mira Como suena Pasa la macarena Pausa Antonio Grande de León Yo creo que esta marcha Tiene Tiene la alegría De la macarena De 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 tantos lugares De barrio De verdad ¿No? Como también Ese trío Tiene La nostalgia De algo Que No pasará nunca ¿No? No sé Es la sensación En una sola marcha Se concentra todo Bueno, pues estamos aquí Emocionados los dos Nos hemos quedado aquí Hablando de De pasa, ¿no? Hemos hablado de De La marcha Un paso de palio Que te gusta No tienes que haberlo Embordado tú Ni Bueno, que vaya una virgen tuya ¿No? Que hayas vestido, ¿no? Un paso de palio Que tú lo ves Y digas Qué alegría tiene ese paso de palio Hay maravillosos Pero Un conjunto completísimo Es la amargura ¿Y un paso de Cristo? Hay tantos que Con los que te podrías quedar Pasión Por ejemplo Elegancia pura Ahí no te equivocas Elegancia pura, vamos Atiende la pregunta Una túnica de Nazareno No tiene por qué ser de las tuyas Sino una túnica Que la ves elegante O que te gusta O por lo que sea Día tú No sé Me gusta esa túnica de Nazareno Me gusta mucho La de la amargura también Es elegante El Nazareno Con ese sirio Al cuadril Vestido de blanco Es precioso Elegante No sé qué poeta fue O alguien dijo Esas manos de escayolas Es que las ves O esa cruz de guía Cuando tú ves esa cruz de guía De la amargura Yo creo que está identificada Incluso te iba a decir La Semana Santa de Sevilla Que sí Esos faroles Con esa cruz de guía Esas calles Con esos nazarenos blancos Es una Es una delicia De ver Un día de la Semana Santa Ese día que diga No tiene por qué ser de tu hermandad Sino Ese día de la Semana Santa Que diga tú Es que yo hoy estoy muy feliz Porque hoy es Para mí el Domingo de Ramos Sin duda Pero además de siempre Desde niño Esa alegría que tiene El Domingo de Ramos Desde por la mañana El salir a la calle A ver las primeras cofradías Los primeros nazarenos Todo el mundo arreglado A mí el Domingo de Ramos Tiene una luz especial Es el día que más me gusta Esa luz Esa luz del Domingo de Ramos En Sevilla Yo creo que Son otras luces No es como los pintores Cuando Se habla de Sorolla Es la luz de Sorolla La luz de Otra serie de pintores Yo creo que la luz De un Domingo de Ramos En Sevilla El que la haya vivido Alguna vez Sabe de lo que estamos hablando Sí, sí, totalmente Y además que no empieza igual Como por ejemplo Lleva un Domingo de Ramos Ya la Semana Santa No empieza igual No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo ¿Tú te acuerdas Que el año Que fue el Dulce Nome La primera que pasó por Campana? Sí, hombre No se me olvidará tampoco nunca Lloramos todo lo más grande Cuando dijeron que salía Y bueno Fue un Martes Santo Impresionante Vamos, inolvidable Si le hubieran dicho A aquel hermano mayor Decirle Mira, es que El Dulce Nome La última del martes Va a ser Porque en aquel momento La última del martes Bueno, la penúltima del martes Va a ser la primera Que pasé por Campana Estamos locos perdidos Pero ocurrió Fue algo histórico Pero ocurrió, ¿no? En fin, José Antonio Para mí ha sido un placer estar Se me ha hecho muy corto Esta entrevista Pero para mí ha sido un honor Que esté con nosotros Que sigas viviendo Y sintiendo la Semana Santa Como la vive Que en ese taller Hagas trabajo Des calidad De un plus A la economía También De la ciudad Porque eso es así De nuestra tierra De Andalucía De España Y el hecho De que esté con nosotros Ahí para mí Bueno, me ha llenado De satisfacción Muchas gracias Yo también Como siempre Estoy muy cómodo contigo Tú lo sabes He estado como en mi casa Y aquí estoy Para lo que necesite siempre Y mira con qué nos vamos a quedar José Antonio Mira, mira Con los vamos a quedar Mira Bueno José Antonio Pues muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Y qué mejor Con Pasa la Macarena Yo creo que Quedarnos con esta marcha Con José Antonio Grande León Hoy Ha sido un día grande Para nosotros Para José Antonio Grande León Para Pasa La Virgen de la Macarena Y por supuesto Para que nos habla Por Esteban Romera Muchas gracias a vosotros La Virgen de la Macarena La Virgen de la Macarena La Virgen de la Macarena